Vale, ¿algo mejor que Spotify? Bueno, el título me lo encontré un día entrando en la web del Free Culture Forum porque supongo que Simona querría que me centrara en Spotify, pero no voy a hacerlo, no voy a centrarme en Spotify. Entonces, ¿algo mejor que Spotify? Sinceramente yo no tengo mucho problema con Spotify, de hecho estoy suscrito a Spotify y creo que dan un buen servicio. ¿Cuál es el problema con Spotify? Pues toda la cadena de valor que hay detrás y que condiciona precisamente tanto el precio, que probablemente podría ser más económico para los usuarios, como por encima de todo el retorno que tienen los artistas, los creadores. Y entonces lo que voy a hacer precisamente es, partiendo de algunas preguntas previas, intentar… Perdona, en mi título no había interrogante, ¿eh? Era algo mejor que Spotify. Eso lo he añadido yo. Ah, vale, las interrogantes son suyas. Precisamente porque no sé si hay algo mejor que Spotify. Entonces, vamos a intentar analizar en diez minutos o un cuarto de hora qué ha pasado. Yo soy de formación historiador, con lo cual me voy a tener que ir un momento atrás para explicar cómo se conforma la industria de la música, qué es y si realmente será un cambio de paradigma en el mercado musical. Qué grado de adaptación, si existe, si hay transformación en esa industria de la música. Es cierto que los intermediarios han dejado de tener un dominio sobre el mercado. Ha habido un empoderamiento significativo de los creadores, es decir, qué papel juegan los creadores en este nuevo marco y cómo han actuado los poderes públicos en este contexto. Nos vamos para atrás. Como sabéis, todos, porque además es Vox Populi y en la prensa día sí día también se habla de la crisis en el negocio discográfico, las causas que de alguna manera la industria ha decidido señalar, esto estamos hablando de finales de los años 90, el impacto de la piratería comercial del CD, el acceso a la copia privada del CD, también hay que irse bastante atrás, cuando en casa nos hacíamos recopilatorios y se lo grabábamos a nuestras novias o a nuestros amigos, eso tampoco creo que hoy en día se haga demasiado, y las descargas gratuitas. Pero para realmente no darles todo el crédito que probablemente no se merezcan, entre otras muchas, una de las causas que yo creo más significativas que van a determinar el uso que vamos a hacer de la música en Internet viene dado por el abuso que se da de los precios de la venta de música en los años 90, los años dorados de la industria del disco. ¿Por qué son dorados? Básicamente porque se da un aumento del margen de negocio de beneficio muy significativo, creo que está en torno al 13,3%. Si un CD se rebaja el precio de coste a 0,88 céntimos, teniendo en cuenta que el vinilo valía 1,90, y el PVP se incrementa 3 euros, pues como podéis imaginar la industria del disco todavía está celebrando aquellos años, por eso están así un poco atolondrados. Pero para entender cómo realmente se conforma, cómo se determina este precio, vamos a hacer un breve repasito. Yo no sé cuántos de vosotros controláis aquí de industria de la música, pero voy a hacer un breve repaso de cómo se estructura la cadena de valor de la distribución tradicional de música. Tenemos en un lado el artista, compositor, y en el otro punto al usuario o consumidor. Rápidamente, entre el artista y la discográfica suele estar un manager que suele o solía pensar la carrera del artista. La discográfica se encarga de comercializar los fonogramas. Además, la distribuidora se encarga de llevarlos a las tiendas a través de un importador. Muchas veces, si estamos hablando de multinacionales, los minoristas, ya sean tiendas presenciales, como las que hay en la calle Tallers o Venta por Correo, las cuales también tuvieron cierto peso, hacen que lleguen los discos al consumidor. Entre medio, hay otro estamento de generación de valor, que es la fabricación de reproductores de fonograma, reproductores multimedia, y ya en la última época, ahora otra vez, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de la tradicional, los fabricantes de ordenadores, en tanto que se editaron bastantes CD-ROMs. Por otro lado, el merchandising y, por otro lado, la explotación de la propiedad intelectual de los derechos de autor a través de la figura de la editorial, que a veces estaba unida a la de la discográfica, pero no siempre, y de la entidad de gestión de derechos de autor, que aquí en España es de autor y editor, una cuestión, todos sabéis, bastante curiosa, y que básicamente se encarga de recaudar dinero por la comunicación pública de estas obras. ¿Qué sucede cuando llega Internet y se desarrolla a través del desarrollo de las tecnologías de la seguridad? El aumento del ancho de banda, relacionado con la potencia de los ordenadores, que permite, de alguna manera, mover o poder mover audio, vídeo y texto de una forma relativamente sencilla. El desarrollo de las tecnologías de compresión, es decir, el MP3, que permite pasar una tasa de 10 a 1 en la compresión de un audio, sí, hay diferencia, pero tampoco tanto, o al menos no para escuchar en estos cascos que valen 3 euros de los chinos. Tecnologías de almacenaje de datos y las tecnologías de telefonía móvil. Llega el P2P y la industria de la música dice, cuidado, que tendremos un problema. Vamos a pensar modelos de negocio que, de alguna manera, nos sigan manteniendo en la cresta de la ola. ¿Cuáles son estos tipos de modelos de negocio? Lo estipulan así. El de pago por descarga, el conocido digital download, el de suscripción, que es el título de Spotify que comentábamos con Simona, el de marketing, o network marketing, y el de comercio electrónico. El de comercio electrónico, básicamente, es el de poner en la web que vendes un disco, alguien te lo compra a través de un supermercado digital y luego te lo envían a casa en físico. O sea, que tampoco realmente no es una revolución. Y estos modelos de negocio lo que hacen es, precisamente, añadir nuevos elementos a esa cadena de valor tradicional que estábamos viendo hace un momento y que, lejos de transformarla radicalmente, lo que hace es sumar. O sea, se suman elementos a la cadena de valor, con lo cual no se abaratan los costes realmente. Estamos hablando de un mercado. No estamos hablando de otro tipo de formas de distribución. No se abratan los costes, con lo cual, incluso, se incrementa. O se incrementa o hay una de las figuras que sale perdiendo. Y ahora veremos cuál es. Estos nuevos elementos, estos nuevos engranajes en la cadena de valor, se van a ir añadiendo a la cadena de valor que comentábamos previamente en todas estas secciones. Tengo poco tiempo, no me voy a detener. Si queréis, luego, en alguna pregunta lo puedo explicar un poco mejor esto. Y se añade otro elemento. Es decir, ahora el consumidor de música adquiere un nuevo estatus. Es lo que se ha llamado participante. Es decir, hay una conversación mucho más fluida entre los creadores, entre los artistas y los receptores últimos de esa música, que ya no son tanto meros consumidores de música que reciben puntos, sino que ahora se genera opinión, hay una conversación, hay un diálogo. Por lo tanto, también es un elemento que modifica bastante lo que es la cadena de valor. Dos casos de estudio para volver a la propuesta de Simona. iTunes y Spotify. Todos los conocéis, me imagino. Así que vamos directamente a cómo se redistribuye el dinero en estos dos ejemplos, por decirlo de una manera, de plataformas online. En iTunes, por cada descarga de canción, por cada compra de una canción, el precio suele ser el de 0,99, la discográfica se queda al 56%. El artista se queda al 9% y Apple se queda al 35%. O sea, por cada canción el artista cobra 0,08 dólares en este caso. ¿Qué pasa en Spotify? Por cada cuatro escuchas, he puesto cuatro escuchas, porque si pones una escucha los ceros ya no caben en la tabla. Por cada cuatro escuchas la discográfica gana 0,0016 dólares y el artista 0,00029 dólares. Spotify da un buen servicio, pero toda la cadena de valor que hay detrás, que hay desde el artista hasta Spotify, hace que sea un modelo insostenible. Básicamente es insostenible. Ni para Spotify ni para los creadores. Puede ser un buen servicio, pero, señores, no funciona. ¿Y cómo se hace esto? ¿Quién condiciona esto? Pues básicamente tanto Spotify como iTunes lo que han hecho es negociar y pactar con las cinco grandes multinacionales de la música, Sony, Universal, BMG, Warner y EMI. Además, estas lo que han hecho es obtener ciertas prebendas, ciertos privilegios, por encima de cualquier otro sello independiente, como pueda ser el que tengo yo, a la hora de generar negocio. ¿En qué forma? Pues básicamente esta gente no paga nada a Apple por distribución, por el volumen de negocio y por la, de alguna manera, la visión de marca que le genera tanto a iTunes como a Spotify contar con los catálogos de los artistas, que básicamente es el 70% del volumen total del negocio. Algunas alternativas para la distribución de música online. Obviamente han habido varios intentos por parte de sellos independientes o incluso de artistas que se han autoeditado y que han buscado, pues eso, una autodistribución directa con el usuario. Han tenido escaso éxito, económicamente hablando, es decir, el mercado está copado por estas grandes plataformas y es muy difícil encontrar un flujo económico que sea viable sin, digamos, una organización más o menos estructurada y compartida, como podría ser la de muchos sellos independientes o muchos artistas independientes que quisieran, de alguna manera, trabajar al margen de lo que permiten esos cinco grandes multinacionales de la mano de las, en este caso, dos plataformas, hay más. Dos plataformas que hemos explicado como era iTunes o Spotify. Algunas alternativas. Bien, estaba en CAM, supongo que mucho la conocéis. Es decir, básicamente es una web que te permite generar un perfil de un disco o de un artista. Permite también vender música y de una manera bastante más justa que lo hace, por ejemplo, iTunes. Me parece que hasta 5.000 ventas de una canción se quedan el 15%. A partir de 5.000 se quedan solo el 10%. El resto va directo para el artista que la está comercializando. Es una opción bastante interesante para la gente que quiera vender música en Internet. Otra cosa es que eso sea bueno para ellos. SoundCloud es otra de las más utilizadas y más conocidas. SoundCloud lo que te permite, básicamente, es generar esta especie de churros que veis aquí, que son las ondas del audio, y compartirlo de una forma muy sencilla en X redes sociales. Por ejemplo, en Facebook. Coges, cuelgas el churro y directamente tus amigos te pueden comentar y decir, pues, ¿qué es aquí? Mambo espacial. Pues, mambo espacial. Otra plataforma es Jamendo, que también conoceréis, me imagino. Básicamente, es una plataforma que se nutre de música libre y que la pone a disposición de los usuarios. Y luego, más allá de estas plataformas, hay algunos archivos que a mí me parecen muy interesantes, como es el Free Music Archive. El Free Music Archive es un proyecto que surge en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva Jersey, y, básicamente, es un archivo digital de música libre, de música que ya está en dominio público, de otras épocas, o música que, actualmente, se licencia con licencias Creative Commons y que permite, pues, ese tráfico de, esa circulación de música en Internet. Aparte de ser un archivo, lo interesante de esta web es que tiene listas, pues, hechas por curators, hay categorías por género, puedes hacer tú tus propias listas y compartirla, y es un archivo que a mí, personalmente, me parece muy interesante. Además, se está expandiendo, se hizo en Estados Unidos y está en algunos países de América Latina, como Colombia, como Brasil, introduciéndose. Vamos a mirar también de poderlo hacer aquí, en el Estado español. Otro... Tres minutos ya. Otro archivo interesante es el Birmingham Music Archive. Aquí hay música libre y música cercada, por decirlo de alguna manera, pero lo interesante es que están jugando con la idea de la ciudad de Birmingham para que, de alguna manera, generar un circuito de música en directo muy potente que hasta hace cosa de un año, un año y medio, no estaba floreciendo, de hecho, estaba tapado. En Birmingham no hay grupos tan, o hubo grupos tan potentes como Black Sabbath o tantos otros. Este archivo de música identitario, por decirlo de alguna manera, está haciendo que, pues eso, que además desde el ayuntamiento se haya potenciado el florecimiento de una serie de salas de conciertos que lo que hacen es que algunos de estos artistas noveles puedan estar cobrando dinero precisamente gracias a darse a conocer en un archivo tan potente como está empezando a ser el Birmingham Music Archive. Y acabo con el proyecto que también muchos conoceréis, que es el Circuito Fora de Eixo. El Circuito Fora de Eixo es un circuito de música en directo que se potenció por parte del gobierno de Lula Silva hace unos cinco o seis años en Brasil. Básicamente lo potenció Gilberto Gil desde el Ministerio de Cultura y lo que hizo fue identificar, bueno, en Brasil siempre se ha hablado del eje, el eje Sao Paulo-Río de Janeiro, y todo lo que estaba fuera de ese eje comercialmente, pues, o incluso culturalmente, era poco reseñable, es decir, no se tenía mucho en cuenta. Lo que hace Gilberto Gil es decir, cuidado, fuera de este eje pasan cosas muy interesantes y lo que hay que hacer es implementarlo. ¿Cómo lo implementan? Habla con una gente del norte que estaban empezando con este proyecto y dice, os vamos a financiar este proyecto para que se desarrolle en todo el Estado. Las condiciones, toda la música que forme parte de este proyecto, la vamos a tener en Internet con licencias Creative Commons para descarga libre y a cambio yo voy a poner dinero en generar un circuito de música en todo el Estado de Brasil. Pensad que Brasil es 54 veces España, con lo cual ha generado una economía para muchos de esos grupos que en aquel momento, en el norte de Brasil, poca cosa podían hacer a nivel de venta de fonogramas o a nivel de venta de conciertos, y es un proyecto que ha funcionado. En fin, aquí me quedo. Bueno, entonces Spotify, ¿por qué se mantiene? Entonces, si dices que no es viable, ¿qué sentido tiene que sigan en la brecha? No lo entiendo. O sea, para quien no es viable, sin duda, económicamente es para los autores. Pero para la empresa sí. Hace seis meses decían que no, ahora dicen que está empezando a serlo. Pero bueno, no sé, hay un ejemplo que es bastante conocido también, que es el de Lady Gaga, hace un par de años, por un millón de escuchas de uno de sus hits que yo no conozco, porque no sé. Por un millón de escuchas en el Reino Unido, de uno de sus hits, cobró 120 euros. O sea, no, no funciona. Al menos para los creadores no funciona. Gracias.